La consecuencia de esta trilogía del machismo, la masculinidad hegemónica y el amor romántico que es la escalera cíclica de la violencia de género y es cierto que las 22 chicas que entrevisté, y esto después cuando lo ven en los talleres ves que sigue dándose, que es un proceso bastante consolidado por los chicos agresores es una escalera cíclica porque las chicas nos suben de manera sumisa y dicen venga, voy a subir este escalón en el que me controla porque voy a subirlo, porque me mola no, los chicos hacen todo el proceso de Leonor Walker de la fase de tensión, explosión y luna de miel hasta que hacen que las chicas se asienten un escalón es decir, las chicas nos dicen venga, que me controla, si venga, pues yo subo no, el chico busca todas sus estrategias para que ella se sitúe en ese escalón esta escalera yo la he dividido en tres tramos el primero cuatro peldaños, el segundo otros cuatro y el tercero dos el primer peldaño es el de mayor invisibilidad gran parte de las chicas no se dan cuenta de que eso es una forma de violencia el segundo es cuando ellas tienen una mayor adherencia emocional hacia ello y el tercero es cuando hay un mayor grado de violencia os explico cada uno rápido ellos en el primero controlan en el primer escalón empiezan a controlar redes sociales, el control estético y las amistades en el segundo tramo encontramos el aislamiento el chico quiere aislarla de todo su entorno, de toda su red de apoyo y la isla de las amistades, la isla de la familia y la isla de todo su hobby en el tercero de los escalones encontramos el chantaje y la culpabilización primero está el chantaje, tía, perdona, no te lo voy a volver a hacer más se me ha ido la pinza, es que hoy he tenido un mal día, tía, disculpa cuando ya se ha acostumbrado al chantaje que ha venido con todo el ciclo de la violencia de Leonor Walker empezamos con la culpabilización es que si no quieres para que te pongas este careto, ¿para qué te vas con tu amiga? tú eres la culpable de que yo me ponga así y le da la vuelta el cuarto es lo que he denominado la agresión sexual por falso consentimiento este lo han vivido todas las chicas que han mantenido relaciones sexuales con el chico agresor mirar, un consentimiento libre y yo creo que aquí está uno de los kits de la cuestión de los análisis y de la investigación en torno a la violencia sexual un consentimiento libre es aquel en el que las personas que participan lo hacen sin amenazas, ni coacciones, ni chantajes, ni nada hacen lo que quieren y lo que desean en el plano sexual sin ningún tipo de chantaje sin embargo, cuando una chica mantiene relaciones sexuales porque el chico la está chantajeando, amenazando, coaccionando, poniéndole careto esto no es un consentimiento libre ¿cuántas mujeres mantienen relaciones sexuales para que la pareja no se enfade? ¿cuántas mujeres mantienen relaciones sexuales por ese imperio del agrado que nos han educado para agradar al resto? esto es para repensarlo, hay que ser desagradables de verdad tanto agradar este falso consentimiento no se percibe como una forma de agresión sexual y hay que nombrarla hay que nombrarla porque mirad si a ellas les pongo un ejemplo a ellos les pongo otro y cuando estoy con ellos les digo voy a poner un ejemplo y quiero que me digáis qué haríais en esta situación imagínate que llevas un mes y medio con una chica que te mola mogollón os veis normalmente que veis los fines de semana patatatín patatatán bien tu familia te dice el fin de semana nene que nos vamos a ir a Baracaldo a ver a la abuela y que nos vamos a quedar allí a dormir el sábado y después ya nos venimos mañana después de comer 20 y ya mañana nos venimos que va mamá que va me voy a quedar aquí porque es que tengo un montón de deberes y es que y vosotros de verdad que yo me quedo pero nene te vas a quedar vamos que me quedo solo que yo encantado que me haga una pizza que tú no te preocupes se va la familia y este chico Aitor lo voy a hacer en euskera en vasco aunque después la historia de pipipi para tengo que contar en andaluz Aitor llama del tirón a la chica y le dice Killa vente a mi casa a ver una película y la chica acepta le digo llega a vuestra casa y vosotros le digo a los chicos y vosotros cogeis y decís pues venga vamos a hacer una pizza o nos pedimos algo o por para que nos lo traigan comemos rompemos un poco el protocolo nos ponemos así también para romper el protocolo la película que ya llevamos media hora con la película y a la media hora estamos ya más excitados que excitados en el sofá y la chica que vosotros estáis excitaditos excitaditos dice la chica tío Aitor vamos a dejarlo que es que no tengo ganas de seguir si me ha cortado ahí el rollo no tengo ganas de seguir vosotros que hacéis ante esa ¡pah! ¿Alguno? pues yo la he hecho de mi casa pues a una calienta pues algunos te dicen a ver si no quiere no la vas a obligar ¿no? como yo flipo si no quiere no la vas a obligar ¿no? esto es la mayoría pero hay una gran mayoría que te dice pues yo me cabreo y le digo a las chicas esto ocurre dice así y hay veces que las chicas terminan de hacer algo o hacen algo que no quieren porque el chico no se cabree y esto no es agresión sexual y violencia sexual y le digo a los chicos a los que han dicho yo voy a pico y pala o yo me cabreo porque yo lo intento porque yo insisto y le digo mira os voy a decir una cosa si yo llamo a mi casa a Aitor para que venga porque me apetece liarme con él sexualmente y Aitor viene a mi casa y nos comemos una pizza buenísima y después vamos a un trocito de una serie del Netflix y nos empezamos a liar y cuando ya estamos bastante éxitos y excitados Aitor me dice que no tiene ganas de seguir es que la que no tiene ganas de seguir ya soy yo como leche os pone a hacerlo con alguien que no quiere hacerlo con vosotros este es el kit de la cuestión es la erótica del poder como tú estás diciéndole a alguien que te ha dicho que no quiere como a ti eso te cita eso es para pensarlo segundo tramo de escalones las desvalorizaciones las humillaciones y los insultos el de la táctica de la gotita no vales para nada esto es minar la autoestima de las chicas después viene la intimidación que serían agresiones con otras personas o acciones agresivas como por ejemplo ponerle el careto enfadarte en el parque porque ella se ha ido con su amiga a tomar café tú te enfadas con ella en el parque y te va andando por delante y le pega una patada bastante agresiva a una papelera en el parque y ella dice uff como se ha puesto esto son formas de intimidación después vendrían las agresiones físicas iniciales que ellas a veces no las relacionan ni ellas ni ellos con agresión física porque empieza bueno es que pegar un empujón eso no es agredir como esto en un aula en un taller pero es que las chicas que han sufrido violencia de género me decían es que claro yo pensaba me ha agarrado del pelo pero será que se ha picado con el enfado pero yo no lo veía como una agresión física pues es una agresión física después vendrían las amenazas que estas se dan cuando él ve que ella quiere dejar la relación y van primero hacia él me voy a matar con la moto me voy a cortar las venas porque yo no puedo estar sin ti después hacia ella si me deja te voy a hacer la vida imposible y después hacia el entorno de ella sobre todo en las familias voy a acoger a tu hermana a tu hermana etcétera en el tercer tramo vemos las formas de violencia de género más extrema la violación que sería la agresión sexual sin consentimiento ni nada ni falso consentimiento y las agresiones físicas severas que son muy muy graves y que nos creemos que en la adolescencia y en las jóvenes nos están dando y las chicas las jóvenes que han sufrido violencia han sufrido una violencia física extrema muchas de ellas extrema en la adolescencia que han sufrido